Me acuerdo cuando estoy contigo que me dice que tan solo soy tu amigo Oh gigante garzón, llegamos a la jagua No tenemos ni idea como es Entonces vamos a ver que pasa en la noche Estamos buscando en la jagua Primero donde quedarnos Después donde es el sur, donde es el norte Donde es arriba y donde es abajo El pueblito es pequeño pero Volvemos a estar perdidos Esta noche nos quedamos aquí y vamos a ver Pues que tiene el pueblo para ofrecer Unos 28 grados Muy calmadito todo Acabo de encontrar la señalización Aquí se San Matías Bar Uy es por allá Mariana está diciendo que por allá es más fácil Yo digo que hacia el fondo Y a la derecha pues siempre llegamos Pero nadie quiere hacerme caso Mariana que por donde es entonces al fin Por aquí Cuando estábamos en casa de Ángel Que es a donde vamos a ir Dijeron que había Bueno no ya me perdí Jajajajaja Hácale por aquí para abajo Mira que no resultó tan difícil Había tres opciones La primera El portal del Ángel Pero aunque si es un hotel Estaba lleno La segunda que era esta, la Liliana Encontramos una habitación Suficiente para nosotros Y había otra que se llama Como el camello o algo así Entendí, no alcanzamos a ver Y ahora estamos Saboreando cervezas, ¿esa de dónde? Esta es de Guadalupe Imagínense, ¿para qué más? O sea, hay cervezas nacional e internacional ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Salud Perdón, artesanal que es la que más Se emborracha Dimos unas vueltas Y nos encontramos con Armando Molano, administrador De la Liliana Espeja y Café Aquí tenemos un gastrobar, hotel Como ven, diseñado A todo lo que es nuestro pueblo Las tradiciones Sopita Las tradiciones del centro Puebla Jagua La Liliana pues viene del nombre De mis abuelas, mi abuela materna Me llamaba Liliana Mi abuela paterna Me llamaba Ana Entonces unimos los dos nombres Haciendo el homenaje a ellas Quedó el hospital de la Liliana Bienvenidos a todos Aquí a su casa Bueno mi gente, pues sí está Tiene un look, yo diría bohemio Se ve bien Por la noche ya está iluminado Así que les voy a mostrar por la noche Cómo es exactamente La cerveza se llama Cinco Sentidos Dice Guapotón Pero aquí atrás me echan el cuento completo La Laguna de Guapotón Debe su nombre al último cacique indígena Que habitó la zona Reconocida como uno de los principales sitios turísticos Del municipio de Guadalupe Ok, entiendo Esta cerveza viene de Guadalupe Hay que ir a Guadalupe Porque se producen cervezas Cinco Sentidos Allá tienen que haber cosas interesantes Y bueno, no nos quedamos en el Portal del Ángel Porque llegamos sin reservación Nos estamos quedando como a dos cuadras de acá Se ve interesante Esperemos que la comida refleje la arquitectura Uy, si vieron como me puse de profundo, de profundo La Jagua Huila Tienen que venir Queda como a 20 horas de Bogotá Nada cerca, pero es ¡Mire esto! En otras palabras Después del almuerzo A dormir Marcia lo que decía es que la Jagua queda A tres horas largas De Neiva, Huila 350 kilómetros al sur de Bogotá Pero hay sitios como este Que valen la pena Bueno, aquí nos despedimos de la gente del Portal del Ángel Gracias Se quieren reír, pero se contienen Se contienen Bye, bye Nos vemos Chao Adiós No tenemos ni idea como son los postres Ni que venden Pero vamos a probar Sí, nos recomendaron esto Así que vamos a probarlos Tienen un airecito como a Usaquén De pronto recuerdo las cuatro estaciones en Usaquén es parecidísimo a esto Muy familiar Sí Oye, pero valió la pena, ¿no? Llegar aquí Las dos horas de caminada Sí Ustedes entenderán que no son dos horas Fueron por ahí 15 minutos Pero con este calor Torta de chocolate con helado Dos bolas Vamos a probar el chocolate Nico pidió algo de maracuyá Miren esto Pero se ve bueno también Nada como lo mío Pero ¿Cómo se llama lo tuyo, Nico? Esponjado de maracuyá mango Tengo entendido que es entre maracuyá y mango Torta con chocolate y helado Delicioso Incluso se comió chorimango y arepa Pero no estaba tan bueno Pero lo mejor Chorimango De la tarde, miren esto La forma de dormir de este gatito, vean Y se levantó El sitio está excelente Como les decía, tiene un look Bohemio Mira Acá pasa algo con la madera En cada esquina Hay estatus en madera O cositas así en madera No sé qué pasa Pero pasa algo con la madera Sí Ni una más No le demos más No le demos más Mira, aquí en el poblado de la Jagua Cualquier rincón Encuentra uno arte Este pueblo es reconocido Como decía Marce Porque es el pueblo de las brujas Pero ahí Un charte Esculturas Galerías En todas partes Este hotel que está aquí Era la segunda opción Y no era el camello Era la leyenda El camello Estamos en el parque central de la Jagua Nos están picando los moscos Pero ahí estamos aguantando Por esta foto de la Jagua La Jagua El pueblo de las brujas Micheladas Lo siento, Filip Pero micheladas es micheladas Después del postre Usualmente la sobremesa Es una michelada Nos hicieron ahorita Hace rato Como pitada de ojo Para que volviéramos acá Entonces vamos a volver El resultado Es la michelada Solo tuvimos que esperar Media hora Nada, para que hablas basura Solo tuvimos que esperar Cinco minutos Sí, es cierto Está delicioso Sabe muy exótico Voy a probar Voy a probar y les digo Voy a probar y les digo No olvídate de las mejores micheladas Que me he tomado Sí De las mejores micheladas En la Jagua Huila, Colombia Papá Sí, es algo así como No es el Caribe Estamos en las montañas Del sur de Colombia En la Jagua Huila Tomando micheladas Saliendo del hotel a las 7 de la noche Y mire lo que veo al frente No, arriba Del letrero Una bruja Es el pueblo de las brujas Les decíamos eso Pero esto promete Porque si esto es solo un hotel ¿Cómo será todo el pueblo? Se ve súper Vamos a ver No, no, huimo Esto cambia mucho De día y de noche Vamos a ver la cantidad De luchos que hay Y los pesebres que hay Pero es que no solamente Los pesebres Y esto Es que el pueblito Si cambia mucho Que el pueblo Vive para ser Nocturno Para recibir Nocturno Todas las casas Sacan lo mejor que tengan Porque lo de Agüero Es que la gente Apareció de la nada Y ahora Todo el pueblo Volvió a la vida Ah, es por lo de Pescador Lucero y Río Claro Ah, sí Hay un pescador Algo así Pescador barquero Pescador barquero Que pescaba de noche En el río Acabo de ver Esta chancla pegada Entonces vamos a verla En primer plano Es la chancla bambuquera Viene uno Y se imagina Lo que sea Pero vean Eso es importante Les dije que el contraste De la noche al día Iba a ser grande Pero no me imaginé Que se llenara tanto Y estoy buscando El kiosco de las micheladas Y no sé de qué manera Volvimos a llegar al bar Mitácora del Capitán Entrada 1 Tomamos un pequeño desvío Hacia un bar En el bar ¿Qué encontramos? Unos deliciosos cocteles Nico, adivinen ¿Qué se va a tomar? Un mojito Y un margarita No, mientras yo voy a tomar Una cerveza De Casa Bohemia ¡Barman! ¡Ey! Cuéntame ¿Cuál es la historia del sitio? Bueno, mucho gusto Este es el bar Jagos Lo inauguramos Hace precisamente Un mes El 3 de diciembre ¡Ay! Estamos estrenando ¡Excelente! Un nuevo lugar aquí En La Jagua Huila El pueblo de las brujas Ah, si vieron que no le dan mentira Lo que les estaba diciendo Es el pueblo de las brujas Claro que sí El lema del pueblo es De que las hay, las hay Acá tenemos historias Para contarles En el bar De nuestros antepasados De las brujas De los mitos Y las leyendas Que hay acá Y pues mientras se disfrutan Una bebida Deliciosa Por nuestros partender Hermanos Sí Negocios familiar Un emprendimiento Y acá Bienvenidos Excelente Muchas gracias Y rico Los mojitos Con maracuyá Bueno Y te cuento Que he probado Mojitos por todos lados Y estos me gustaron Así que Jagos Jagos ¿No me dijiste? Jagos Jagos Tanto eso Que ya me está dando Es miedo Aquí para allá Y el hotel Está lejos Y a mí Bueno mis amigos Nos fuimos Chao 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 Bye Y ahora vamos Vamos para Egipto Wow O Persia No Que en Egipto Se come hamburguesa Perro caliente Papas fritas Y ahora miren Nos volvimos egipcios Nos vamos para la calle egipcia Miren Egipcio En la alma La fuente de los deseos Me ha dicho Que comamos ahí Entonces vamos a comer Hamburguesa O chorizo O algo grasoso Chocolatoso Son de las momias Elbergómez No Se vuelve a chupar de abajo Pero si los nombres están Diste las tenías rojas No sé qué No pero este es mejor Vea Lean este Que dolores de la noche Sí Aquí les castro No hubiese dado cuenta De los nombres Elbergómez Esta es la transformación En egipcia Esa es la coronación Vamos a cambiar esta Por la cervecería artesanal De artesanales Es 6.5 grados de alcohol Tomar águila acá no aguanta Entonces toca probar la cerveza Pero es la jabra Saludita Yo ya soy como chipotle El de víctimas del doctor cerebro Mira Chupa acá Chupa acá Y esta está muy rica Amargosa pero sabrosa Amargosa pero sabrosa Fuertecita Fuertecita Como me gusta Bueno nos están invitando que octubre Hay brujas Entonces nos van a leer la mano Tabaco Entonces toca volver Y ya la señora Durani Nos está invitando Para que nos peguen Un susto buen bueno 11.20 Y nos lavamos Miren Estábamos tomando por allá Con el padre Chucho Y quedamos así de lavados Y ahora nos vamos a tomar Una cerveza para acostarnos Si nos metimos un lavadón Pero llegó mi hermano Favorito A ver nada Todo el día y toda la noche Pero si nos cogió la noche Y el agua A mi alguien que me explique Porque siempre me reúno Con gente que Cervecera Vea Pipera Sacó la cerveza Pipera vea Sacó la suya vea Sacó la suya Gente vea Pipera Pipera Mira aquí Me la encontré ahoritica Allí Y después que sí Qué bueno que sirvan Le dijimos Tómese una cerveza Y no Pero acá Pero aquí sí Ya vea Y me dice yo Deme 18 cervezas Uff Porque cuente Las historias A ver Tantas historias que hay Los niños que se aparecen En el campo de fútbol Cuentan los pobladores Los vecinos Que escuchan En el campo de fútbol Niños jugar ahí Pero nada O sea Digamos fantasmas Cuentan que Hay un árbol Que se leñan a la cruz En las zonas como oscuras Cuentan los historias Cuentan que para atrapar a la cruz Hay que hacer un círculo En la moscada Que se aparecen duendes Que la sal O sea Es como la mezcla Que tienen que ser Tocuradas las aguas Pipi santísima O sea Si amanezco mañana O sea Yo no me voy a soltar De la llorona No mire A mí ya me estando como miedo Es más Voy a ir al baño No Mire Ferney Vamos al baño Vamos los dos cogidos de la mano Alguien que me diga Qué fue lo que pasó Nos levantamos a las 10 de la mañana En el hotel Era desayuno De 7 a 8 nomás Entonces nos perdimos el desayuno Y nos tocó salir al pueblito A buscar almuerzo Pero hasta las 12 del día Entonces mientras que esperamos el almuerzo Nos tocó cerveciar O sea que Esto que estamos viendo ahí Es el desayuno Exactamente Excelente Ya por fin conseguimos un restaurante El mismo restaurante de ayer Que nos gustó muchísimo Parrilla de mariscos Calamares Pulpo Camarón chiquito Se ve delicioso Vamos a echarle Muela Camarón chiquito No pues calamar Camarón Pulpo Y bueno Se ve bueno Y ensaladito Ayer no grabamos Porque se nos olvidó Y llenamos mucha amor Pero vamos a probar esto De este lado Un cremoso de ají amarillo No sé por qué se llama así Es un arroz caldoso Con frutos de mar Está más bueno Y tiene mucha fauna Yo sé que estoy bajo cubierto Y tengo anteojos Pero es que tengo unas ojeras Muy grandes hoy Y no quiero que las vea nadie Camarones para el ángel Así se llama Pero describe la situación Camarones para el ángel Como no lo he probado Pero creo que es zucchini Los camarones apanados Con panko Y unas papitas Criollas Todo lo que hay aquí Me gusta